El tercer lugar de la Academia es para... ¡Mar de Ecuador! ¡Wow! ¡Felicidades, Mar! Mar, la verdad, Ecuador muy bien representado. Súper bien representado. Tremenda voz y ella ya tiene un contrato con Sony Music. Sí, claro, ya la quiero escuchar, ya quiero escuchar su música. Ya, quiero escuchar. Quiero... Los marcianes haciéndose presente. Quiero que vengan junto a nosotros Cecia, Cecia.